Han subido más o menos por la altura de Torre Blanca y han amedrentado a todos los pasajeros. Y ahí se ha producido el robo. El paradero Torre Blanca era su punto de encuentro y su fin era acabar con la tranquilidad de los pasajeros. Con ustedes, los malditos de Torre Blanca. Cuatro sujetos, tres varones y una fémina, subieron, uno de ellos provisto de un arma de fuego y otro provisto de un cuchillo. Y asaltaron a los pasajeros que se encontraban en la empresa de transporte de Santa Cruz, que se dirigía del Rima con dirección a Carabahío. Estos temibles rateros amenazaban con cuchillo en cuello y pistola en la sien a los pasajeros. Y en cuestión de segundos, les arrebataban todas sus pertenencias y emprendían su huida por distintas calles de la zona. Pero lo que estos rateros no sabían es que ya estaban fichados por los mismos pasajeros y personas de la zona. Es ahí que le avisan a la policía del paradero de los malditos de Torre Blanca. Motivo por el cual, al tomar conocimiento de la Comisaría de Progreso, con su comisario, ha armado un operativo policial en el asentamiento Manos San Antonio. Por información confidencial, nos tomaron información de dónde se encontraban dichos sujetos, en qué inmuebles. Han intervenido porque se encontraban en flagrancia y han logrado la captura de Cheyla Margarita García Ceballos, de 26 años, alias La Chata. Y dos menores de UDA, de los iniciales JLBV y CJGZ. El primero alias Fierrero y el segundo alias Cesarín. Todos estos rateros tienen un rosario de denuncias por robo agravado. Pero lo peor de todo es que los vecinos de su zona salieron a favor de ellos. Es por eso que la policía se vio obligada a hacer uso de la fuerza. Este es el cuchillo con el que estaban robando, el cual se les ha encontrado a la hora de la captura. A la hora de la captura se les ha encontrado este cuchillo y al sujeto que tenía el arma de fuego está en proceso de identificación. Ya se están llevando a las investigaciones en esta dependencia policial. Su captura es cuestión de horas. Los mairitos de Torre Blanca fueron trasladados después de la comisaría a la fiscalía para las investigaciones correspondientes.